Cuando el hombre toma la silla Sus licores es que sus amores lo van a olvidar Se dirige para la cantina Por un sentimiento se va a emborrachar Se dirige para la cantina Por un sentimiento se va a emborrachar Muy bien Música Así rueda el orgullo de mi alma Que no encuentra calma por su vanidad Así rueda el orgullo de mi alma Que no encuentra calma por su vanidad Música Estrellitas de luz y entre estrellas Platica de aire a mi triste dolor Música La desgracia mayor para el hombre Estar su cariño a quien no sabe amar La desgracia mayor para el hombre Estar su cariño a quien no sabe amar Música Cuando tienen licor las botellas Tomamos semillas hasta emborrachar Pues tomando borracho al olvido Yo doy mi retiro Mi último adiós Pues tomando borracho al olvido Yo doy mi retiro Yo doy mi último adiós Música 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 Música